A mí eso siempre me ha llamado la atención, como que tendrían que hacer todo lo contrario para que reflote la economía, la gente pueda consumir y que la economía levante cabeza y en lugar de eso lo que hacen es deprimirla más todavía. Claramente tiene su objetivo, que no es que la economía reflote, sino que sigamos, como seguir apretando las tuercas de ese mecanismo de control, que es la deuda, o sea que es como algo súper perverso. ¡Gracias!